Con Toricón Antunes, se suma la lista de los dirigentes de comunidades nativas que han sido cruelmente asesinados en la Amazonía peruana por criminales, aliados a la tala ilegal, narcotráfico y minería ilegal. La noche del último sábado, el reconocido líder Ayyaninka recibió varios disparos en la cabeza al interior de su propia vivienda, ubicada en la comunidad de Puerto Ocopa, en el distrito de Río Tambo. Hace unas semanas nos reunimos con los líderes achaningas, tanto el río Elene y el Tambo, y nos habíamos comprometido justamente a visitarlos en los días 13, 14 y 15 de abril, de la cual tengo una invitación y voy a ir, por supuesto. Según el periodista Pedro Yaranga, especialista en seguridad integral, detrás de estos crímenes existen organizaciones ligadas a sectores económicos y legales. Desde el 2012 a la fecha van 52 indígenas defensores del medio ambiente asesinados por diversas causas, principalmente por invasores de tierras, la minería ilegal, como el caso de la parte que colinda con Bolivia. Años tras años, la población de la Amazonía viene pidiendo a gritos una solución a este flagelo, que los tiene atemorizados. Para Yaranga, la policía no tendría los elementos suficientes para atender esta emergencia. La policía se abastece porque el territorio de la Amazonía es inmensa, y estas personas tienen prácticamente ejércitos que están a su mando, y por otro lado también contratan a sicarios especializados en ese tipo de asesinatos. El poder que tendrían estas organizaciones ya lo hemos visto hace unos meses atrás, donde el Perú se paralizó por las violentas manifestaciones que habrían sido financiadas por estos sectores ilegales. En el gobierno del señor Pedro Castillo estaban todas las organizaciones de las economías ilegales, o las que generan las economías ilegales, estaban al lado de él. No sabemos qué cosa era lo que acordaban ahí. Actualmente todos ellos están intentando de causar estas movilizaciones porque creen que han perdido el poder. Frente a esta matanza de dirigentes que se vive en la Amazonía peruana, el ministro del Interior Vicente Romero se comprometió a viajar al lugar para ver de cerca la problemática, y de esta manera actuar de inmediato con la policía.